La casita de Shakira, ahora está en alquiler, 10.000 dólares por semana, nada, de cada minuto, baratita. Como todo turista, vamos a hacer un tour en un barquito que nos va a llevar por todo alrededor de lo que es la zona más cara de Miami. Hoy vamos a enseñaros las casas de los famosos y las mejores atracciones de Miami. La casa de Ricky Martin, la blanquita de arriba, en el top que tiene arriba, es un jacuzzi. La casita de Shakira, ahora está en alquiler, 10.000 dólares por semana, nada, de cada minuto, baratita. La isla de las estrellas. A continuación, por aquí, al lado derecho, una de las propiedades más costosas de Miami Beach. All right, la casa de la esquina pertenece al señor Sean Combs, mejor conocido como Pum Daddy. Apropiada frente, blanca, perteneció al cantante español Julio Iglesias. La casa de Jennifer López. Jennifer used to date also a Pum Daddy, she's a very popular lady on this island. Jennifer López, a very popular lady on this island. Jennifer López. Jennifer López, a very popular働's community. Jennifer López is popular here in Miami, because she's been with the most recruiting. La propiedad de David Beckham y su esposa Victoria Beckham, ex-spice girl. Estas tres casas que vemos aquí a continuación pertenecen a Stuart Miller, es un famoso constructor de aquí de Miami. La casa con la piscina más grande, tiene cascadas. ¿Recuerdas a Stuart Miller? ¿Recuerdas a Stuart Miller? ¿De Stuart Miller? Un real estate famoso. Otra propiedad del señor Stuart Miller. Ya les había hablado que es un constructor de Miami que tiene varias propiedades. La casa de Gloria Sternan. Es el estudio de grabación, el que hay a la derecha, que parece como un choco. Vamos a ver la otra cara de la moneda de Miami, donde vamos a ver el puerto donde cargan inmensos barcos con tenedores, que es muy interesante verlo. En esa isla solamente se puede llegar en helicóptero o en marco. Como veis son apartamentos de lujo, ahí tienen apartamentos Madonna, Silvester Escaló, Tom Cruise y mi primo pericol de los palotes. Pero bueno, al final no deja de ser un apartamento. Tienes vecino arriba, vecino abajo, vecino a un lado y ya sabes lo importante que es para Luxury Angels averiguar quiénes son tus vecinos. No va a ser que luego te den problemas, ¿no? Estos apartamentos tienen un coste entre 4 millones de dólares y 10 millones de los que están allí un poquito más alejados que tienen una playa privada. Así que si queréis comprar un piso aquí, no tenéis más que llamar a Luxury Angels, que nos venimos sin problema. Los de 4 tienen las vistas. Claro, los de 4 tienen las vistas al puerto, a los barcos que están cargando los contenedores. No es tan agradable. Hombre, comprarte un apartamento aquí con vistas a esto y que te cueste 4 millones de dólares, pues la verdad, y encima que sea un primero o un segundo, pues oye, es un poco tirar el dinero, ¿no? Mirad la perspectiva del, no sé qué hay para atrás del puerto de Miami, de los casoplones que hemos visto. Un apartamento, un apartamento de 4 millones de dólares, son más baratitos, con vistas a los contenedores. Yo creo que si queréis hacer una buena compra, os tenéis que pillar de un buen asesoramiento para coger. Y veniros a España. Eso es. Veniros a España. Aquí cosas buenas también. En el barrio de Salamanca está a 10.000 euros el metro cuadrado. Aquí 40.000, pero no tiene puerto, el barrio de Salamanca ni tiene… algo se puede mirar, algo se puede mirar. Vamos a dejar la propina correspondiente. Es que aparte son de España, de… De Madrid. De Madrid, ok. El otro año los veo, voy el otro año a Madrid. Ah, sí? Bueno, pues estupendo. Gracias, Jessy. ¡Luxury Angels! Gracias, chao.